Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien. Miren mi gente, trabajando el vecino, eso no trabajando pasa. Miren mi gente, que quiero llevarles un bonito recuerdo a ustedes. No me vaya a decir que usted no probó esta ricura. No me vaya a decir que usted no le dijo a mami, mamá me traes esto. Ahorita lo voy a enseñar, yo sé que usted le dijo, mamá me compró una bolsa de alboroto. Miren gente, miren, este es una ricura, es algo, un recuerdo muy lindo. Miren, miren ahora bien chiquitillos los hacen, antes eran unos alborotos así. No sé si ustedes se acuerdan que antes eran unos señorones alborotos y ahora son bien chiquititos, miren. Miren, ya van a ver. Miren, lo voy a sacar aquí, ahí está el primo, el vecino, la niña Esther y vamos a comer alboroto. Miren, hoy son como con centavitos, ve, y antes eran grandes alborotonones. Miren, ve gente, mira primo, son chiquitillitos, ve, y te acuerdas que antes eran grandes, la niña, eran redondones así, ve, quizás eran más de esto un alboroto. Y será prima que antes, antiguamente, los hacían de maicillo. Fíjate que yo siento que esto es como con de maicillo porque es bien chiquito el grano. Yo creo que estos son alborotos de maicillo, son, fíjate, estoy segura. Miren las bolsitas, ve gente. Rico, también ahí está la niña Esther, pero yo, niña Esther y usted come cosas dulces, pero eso le daño, tiene que comer poco, oiga. Y tomar mucha agua, mucha, mucha, mucha agua. Así que, jale su silla, acomódese, que vamos a comer estos alborotos. Miren mi gente, es hermosa. Miren qué rico. A mí estos bolados me encantan, gente. Miren cómo me gustan los alborotiquis. Bueno, ahí lo van a ver ustedes, lo van a notar cómo me encantan. A mí no me gustan, a mí me encantan. Bueno, yo creo que vamos a sacar solo eso, gente. Todo alborotado, vamos a hablar. Vamos a sacar, uy, se me cayó una. Vamos a sacar otra bolsita. Miren, ve. Cuando fue a Cara Sucia, su mamá o su papá no le dijo, me traes una bolsita de alboroto. Yo sí se los encargaba a mi mami. Porque a mí sí me gusta esto, gente. Miren. Miren qué rico. En los buses, prima, pasaban vendiendo eso. Los alborotos. Miren, gente, miren. Miren qué ricura. Díganme si no es una ricurísima. Una deliciosísima. Miren, ve. Bueno, a mí se me antoja. Estoy por allá, primo. Va a llevar alboroto. Va a querer amor. Le llevamos alboroto. Amor va a querer. Haga para acá, ni este, porque se siente el primo. Huycho. Huycho, dominguez. Vecino. Vecino, vecino, vecino. Venga, comés. Venga, comés. Denle. El vecino. Bueno, primo. Si para eso me andáis buscando. Vamos entrando. Con permiso, viejo, monchito. Coma ni este. Agarra ahí. No. Son de maizillo. No, pero no están sanduichas. No están sanduichas. Bien, de maizillo son, mira, prima. ¿Va a qué? ¿Y tú? Ey, mira. ¿De maizillo? Alboroto de maizillo. Este cosecha el dueño de pájaro. Es bueno. Esto sí es sabroso. Aquí están los maizillos que nos cortaron. Con permiso. ¿Querés decir que ya no traje otra camisa para cambiar? ¿No traje? No traje. Yo siempre le decía a mi mami. Mami. Váganme alboroto. Ay, pote, vos que tanto molestan ustedes con ese volado. Yo no tengo razón para comer alboroto. Toma. ¿Qué? A la par de mi amor. A la par de mi novia. Hola, mi novia. Hola, mi amor. Ahí estamos. Vengo. Primo, ¿cuánto llevo? Vengo. Prima, yo ni me he comido uno y voy a dar con tres. Mierda. ¿Cómo me siento yo todo soleado? ¿A qué día de aquí? Ah, la cara. Mira, mi gente. ¿Veja que mi cara no se pareja la otra cara de esta hembra? De esta mujerona que está aquí. Qué colorado me siento. Y esto que no ha hecho sol, ¿verdad? Y esto que anda con gorra y cachucha. Mi amor, ¿alcanza mi uno? Gracias, mi vida. Uy. Quieto, papá. Quieren ir. Ah, ¿cuál cuarto? No, es que ya tenías tiempo de no comerlo. ¿Cómo me encantó? No, no, ya dios no lo comía, pero ya dios no lo comía, pero ya dios, a saborirlo. Pero, pero, te agradezco. De la verdad, es demasiado, ¿eh? Ah, pero hay gente así, listo. No, pues, sí. Me han echado limón. Ja, ja, limón. Aquí me tenés, papá. Ay, prima, yo. Vamos a quedar otro, por pena. Dale, papayito. ¿A dónde has hallado el prima? Yo antes, antes comía estos bolados, yo. Cuando mi mamá ría, cuando estaba junto con mi papá. Pero como mi papá se fue a descansar, ya no está con nosotros. Mi mamá también hacía esto. Pero hoy mi mamá, como ya está, ya anda en 88 años, ya no trabaja, ya está para cuidarla. Ya no está, ya no trabaja ella. Mi hermana, la niña, está trabajando con ella allí. Ella la está cuidando. Está bueno. Mi mamá también hacía de maíz y de maicillos, pero estos son de maicillos tan riquísimos. No me lo vayan a estar contando. El primo me lo está contando. Por favor, me lo está emocionando. Yo con este, me lleno. Yo hay ruen para comer estos bolados. Yo cuando algo me gusta, come. ¿Cuántos van, prima? Vamos a ver si es verdad que nos costa. Cinco. No, Dios. Me he perdido la cuenta. ¿Ya te comiste otro más? Siete. Yo no lo hago. Yo me paso el día a la niña y ayer que he perdido la cuenta. Todavía agarré y agarrando los cuartillos. Yo he comido dos. ¿Y con este van tres? Julián dos. Se han hecho dos. La gente es bien sedita. Ayer los ponen duro. ¿Y no están dulces? No. No vayas a pensar que están dulces, no gente, miren. A mí me encanta. A mí no me encanta, no es que me encantan. Me recuerdo a mi niñez, gente, por eso es que me gusta. O sea que prácticamente era lo más esencial que uno podía... Alcanzar en aquellos tiempos a comprar. Daban tres, así, ve. Tamaño de animales. Tres por colón. Oye, no. No sé si por una cora o por diez. A dos. Y aquí son a dos por la cora. Alborotos todo el tiempo han habido, papito. A dos por la cora. Bueno, yo en el tiempo que me recuerdo que los comía este colón. Porque mi mami, mi mami y Eva. Cinco por el dos lo le dieron. Le decíamos, mami, dame un colón. Ay, decía ustedes que tanto piden, decía la pobre señora. Y decía voltearse el delantar y así nos aventaba la suegra. Ajá. Era la suegra, el colón, o sea, el colón. Una suegra le llamábamos al colón. Dile, esto antes, es que esto siempre ha sido barato. Y vos te acordás. Y un colón era ocho setenta y cinco dólares. No valía un colón. Andas algo perdido ahí en tu mente. Porque valía, no sé si diez centavos. El dólar, el dólar es ocho puntos setenta y cinco de dólares. Estamos hablando ocho colones con setenta y cinco centavos de colón. Lo que equivale a quince centavos de dólar. Tienes razón. Y el billete ahí ahí. Yo ando perdido. El dólar vale hasta como ochenta. Ahora pregúntese, señor, si hoy toda la gente es dólar. Dólar. Qué galán. Un dólar. Sí, mira que el otro día íbamos para el aeropuerto. Y me dice, 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 el Jonathan dice, este, papi, dé en una cora, compré una cora de mango. Ay, uno de 50 león el poquito de mango así. ¿Uno de 50? ¿Uno de 50? ¿Uno de 50 a los dólares? Como el mango está escase en varios lugares, no ha habido mango. ¿Cómo hubo mango? ¿Cómo hubo mango? ¿Cómo me dijo de aquí? como sin pena sin miedo una misión a acabarlo la misión a acabarlo miren o sea perdí la cuenta pero de que mi gente me va a decir yo creo que iba como día de maíz y yo antes antes de esta gran mujer antes le da pena de los vídeos mira ahora y no hacía la yo la prima de poner la cámara la prima cuántas veces no me rogaste vos prima el primo bicho mete terminar que vamos a grabar y que vamos a andar en transpar la prima y mira hoy en la vida yo soy amante de las cámaras hoy yo solo le pongo a reír a veces y digo yo vamos a coger a loco hablando con el teléfono pero después me pongo a pensar no digo yo tengo varias personas que me miran y bueno pues gracias a estas lindas personas que siempre brindando el apoyo acá a la suegra a mí y a un canecho y a todos pues gracias a todos unos doctores vinieron ya de día aquí dijo mira yo me acuerdo que usted estaba mejor esta es la suegra vergona con la mía están haciendo un vídeo mejor allí cerca de la candela y usted salió usted estaba rajándole leña a la bella la hermana de la yene y empezó a bailar usted ahí a tocarla con la senante no se hirió me agarrándola ahí poniendo a bailar y cantando canciones me dejando que era la guitarra de ahí empezó con la suegra vergona de entrada de el chemo a don Nelson me fueron a buscar en la casa vieja donde yo vivía no me allí iba la vez decía si no baila don Nelson allí van a hacer baile allí bailamos si no baila don Nelson no bailo yo ay pero yo vengo rendido de trabajar bailemos la pena le daba a las cámaras tú mire ahora le dio pena pero como pueden ver mi gente que yo antes no podía platicar nada un día temeroso como voy a hacer yo para meterme en los teléfonos y yo le dije a los hijitos del pulmón a Nechito donde traigo el cito traigo el cito me dijo mira aquí está usted me dijo a dónde le aquí entre el teléfono y cómo hice para meterme le dije a ver me pero aquí está usted me dijo a ver si le gustaba ver los míos oye a los míos oye a los míos oye a los míos no me讲ar délen compromise que el último yo está acá porque elreibt93 un gran vaso de agua ya tú sea esto va a chiflar papayito más noche ay 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 n alántis a noche a kook rumor Edwin �� glend MV Ustedes ven el clima, se ve oscuro y está temprano, va a quedar una salita viva, o sea, la salita. No, en vez de las cuatro y media, me viene ya. ¡Ahora está temprano! ¿A las cinco de acá? ¿Y a las cinco? Como las cinco son ya. Esta hora ha cambiado el sol. Como ya está entrando el puro verano, el velorito está peleando las últimas lluvias con el verano, el invierno con el verano. Pero yo creo que va a ganar el verano porque ya botó bastante agua en el invierno. ¿Pero qué porrazo ya va a caer la noche? A mí me llenó la piel, llené todo, y volví a llenarme de nuevo, a llenarme de nuevo, volví a llenarse de nuevo. Yo lo que hice fue embuzucarme con la COVID y me dormí, empezó a llover, antes ya no pude dormir, me sentía bien mal, súper mal, no me podía dormir, pero anoche sí caí como troncón. Rápido me dormí bien, al lado. Un troncodero que se alborotó temprano. Ya había sacudido, ¿sí? Pero yo hice humo, luego se mojaron los animales afuera. Porque yo ya al rato cuando pasó la tormenta, me dijo, ¡chí, chí, chí! ¡Hala de los oídos! ¿Y lo que más? ¡Dale papayito! Le decían los animales, ¿dónde tienes sangre? Me decía. ¿Qué es? No hay, le decía. Haga su pedido, suscríbase al canal de la sobrevergona. Le hubiera dicho. Oye, hay sangre. Sangre de toro, coman, coman. Sangre de toro roja. Gente, ahí me dice ustedes cuánto me comí. No me vayan a regañar, pero es que estos boladitos son recuerdos de mi infancia. No es porque yo se haga alga para comer, gente. Ustedes recuerdos de mi infancia. Ustedes llevan seis, llevo yo ahorita. No, usted no lleva seis. Lleva como cuatro. No. Yo me zampe como once. Yo voy a estar acá en el canto. Ya, bate las cuentas ya. Ahí voy a ver yo en el video. El primo lleva como cinco. O cuatro. O cuatro. Yo no, ya no voy contando. Cuatro. Daniel, este lleva como cinco o seis. ¿Quién es el agüita? Nos vamos a bañar, señores. Por las barrancas. Que se me ponga la chiva blanca. Nos vamos a bañar, gente. Qué rico estábamos estos boladitos. Ay, miren, todavía hay más, ¿ves? Es que este es un... ¿Y no sabes cuánto compré, William? ¿Cuánto? Ah, pero compré tres dólares, compré. Tres dólares vale como dos coras cada boladito, ¿va? Pero ahora no sé qué es lo que está pasando. Que la niña Ester hoy se ha encariñado conmigo. ¡Vaya! Sí. Este es el amor del bueno. Platicamos bien bonitos. Estamos juntitos. De primero, ¿no? Lejos, como unos tres, cuatro o cinco metros lejos. Rico, va a haber boda. Y ahora estamos cerca. Dice que ella me quiere, me ama. Ah, como yo la quiero, la amo yo también a ella. Porque es una mujer de respeto. Porque ella, 50 años, a ella nadie la enamora. Declaración de amor, señores. Se le declaró el vecino, pero cuente a ella, pues dígale algo. No sé. Declarésele, a ver qué le responde ella. Bueno, yo le digo, hola, mi amorcito. Te amo, mi amor. Mi vida, te voy a llevar adentro de mi corazón. No pierdas el pan, aunque algún día, primero Dios, los vamos a cazar. Vaya, dígale, dígale, dígale un poema, pues dígale un poema, va. No, ¿qué? Un poema de amor, dígale. Ya alborotó con los alborotos. Está alborotado, nerdo. Mira, cómo gusta ella, mire, 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 mire. No, pero usted dígale, si usted le gusta, pregúntele, a ver qué le dice ella. Pero que sea, dígale la verdad, niña Ester. O sea, sincera, va, pregúntele. Amorito lindo, yo te gusto, mi vida. Dígale la verdad, niña Ester. Ah, esas manitas así significa mucho. Yo recuerdo cuando yo las hice ese tiempo. Ah, como que dices. Pero si ella hubiera dicho, no, no lo quiero, no lo amo. No ha dicho que, o sea, con esa, a saber. Con esa, a ver, hay una posibilidad de un 50, 50. Sí, 50, 50. Pero podríamos decir un 60% más. Sí, que cuando yo llego allá, en vez de paso por la cajita donde ella, donde, llevo, un día, fuimos al partido. Eh, andaba la hija allá, y ella se fue adelante. Y le tocó que irse a pies, a pies se fueron todos. A pies, porque el primo, güecho, él lo jalaba, pero tenía enfermo el chamaquito y no pudo ir. Ah, fue cuando andaba enfermo el niño. Ajá. A pies lo fuimos, ni a pies lo fuimos venir, pero Don Marquito le dijo, no, me dijo. El papá de la maga le dijo, no, hombre, no se ven a pies, me lo fuimos ahí en el carro. Lo bajamos allí, le dejamos las cositas, le subimos todita las cositas al carro. Porque a mí me gusta echarle la mano a cualquier persona. ¿Te ayudó? No me gusta que van pujando allí. Le echamos las cositas al carro, y las venimos a bajar. Después, Karina venía adelante, me dijo, pero la voy a dejar yo. Ya estaba ya de noche, güecho. Me fui a la casa, cuando la niña Estero vivía preparado comida, Don Nelson me dijo, gracias que me traje a mi hija, sí, aquí está, Lesslie. Venga, me dijo, ¿quieres cenarme, hombre? Ah. ¿Crees que hay comida para mí? Le digo, sí, como que no me metas aquí para adentro, quiero comer los tres aquí adentro. Le invitó. Y me sirvió café también. Es que la niña Estero es buena persona, gente, lo que yo le digo. La niña Estero es buena persona. Ella siempre ha sido así, yo me recuerdo cuando yo iba a pescuenciar el tele, por aquella, ¿se acuerdan que yo iba a ver tele en su casa cuando vivía en la orilla de la calle? Sí. Yo iba a ver tele ahí en la casa de ella, y ella nunca me sacó para afuera, gente. Nunca, siempre, hasta me daban mis bocaditos de comida, vino el agua. ¿Se vino el agua? Bueno, cada persona, ya, cuando yo ya me voy, entonces, la cada persona va porque la viene. Ya no, prima, gracias. Ya, ya, este, Nelson ya se empezó a alborotar, mejor no. No, no quieres que te pase lo mismo. Se pegan. ¡Iiii! Lo estamos apañando hoy. Qué rico, está debiendo el agua, gente, mire, ya se vino el agua. Pero estas son lomeras. Va, mi amor, lomeras son, vea. Lomo porque cae en el lomo, vamos a comer el último. Coma, hombre, prima. Cállate el lomo, ya son los últimos. Mire, como viene el agua, ya se están alborotando los higiene. Cuando ya se pone el atardecer, en un atardecer me iré de aquí para nunca volver. Pero te voy a llevar de la mano porque no te quedas sola. Declaración fuerte. No, no quiero que se vaya fregando el pedido de chine ahí, me la voy a llevar. Con la luna y miel. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer pedacitos de luna con un poquito de miel. Miren, esta hermosa que esta gente ya me guarde a matrimonio. Se alborotó con los alborotos. Porque mire, con la llovinita que está cayendo, los tenía duritos. Está blandito. Con la aguita que le está cayendo, se me están desboronando. Vaya, ya, don Nelson, le declaro a la niña usted. Ya la niña esté lido. Usted, don Nelson, don Nelson, ama a niña estar. No, me la quiero mucho. Usted, niña estar, ama a don Nelson. No, pero que es eso, pues, o sea, sí o no. A ver. Dios sí o Dios no. Dios sí, no cuesta, Dios sí. Sí, sí o no, dígale. Miren, aunque no me quiera, pero usted diría que sí. No, tiene que decir si lo siente en su corazón. Porque aquí en este canal se dice la verdad y solamente la verdad. ¿A usted le gusta, don Canechón, sí o no? Sí. Hoy sí, señores, se nos aproxima un bodorrio, señores y señoras. Voy a traer alborotos más seguido. Está bien, alborotando. Añavijas de casa le voy a regalar un arroba de arroz. ¿Una arroba de arroz? ¿De maizillo? No, una de arroba de arroz, pues, para que vamos al chongueye. Ya tiene el arroz. Yo le voy a regalar un arroba de pollo. ¡Va! 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 Una arroba de pollo, para que hagan el guisorio, la comidita ahí. Y yo le pongo el arroz, ya otro se va a suscribir más y va a decir. Vaya gente, ahí comenten si van a apoyar esta noviazco, esta relación. ¡Va! 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 Si hubiera sido otra persona, me ha dicho no! ¡No! Es que si no, pero es que mire pues gente, nosotros aquí compartimos casi todos los días, ¿verdad? Entonces, si acuérdense que uno le va poniendo cariño a la persona, entonces, ella está solo, sola, él está solo, entonces, si se llega a dar algo bonito entre ellos, pues, que bien, que bien, ¿verdad? Y si no funciona, pues, que bien, pero al menos lo intentan, ¿verdad? Porque ella dijo ya que le gusta don Canecho, ahora don Canecho tiene que ser serio y andar ahí calmadón, ¿verdad? Yo tengo que respetarla. ¡Respetarla! No andes de noviero, porque usted es muy noviero. No, yo no. ¡Mírenle la cara, Canecho! ¡Mírenle la cara, Canecho! Mírame la cara, estoy comiendo ahorita. ¡Mírame a los ojos, pero es lo que soy! ¡Mírame a los ojitos que chiquitos son! ¡Mírenle! Usted dígale, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dile que yo no fui. ¡Esa es la canción perfecta! Oye, si te vienen a contar cosas de Canecho, no las crea. Y usted le va a decir, dile que yo no fui. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Ajá, a caer no fue! Como un carro, yo vi en mi vida que veo en un carro que veo en la llanta adelante, tiri, 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 tiri. Aquí ven, no en la boca, porque en la boca ya se dan con amor. Aquí cerquita va un besito suave para ver qué, cuál es la reacción de la niester. Le da permiso que le dé un besito. Le regalo un besito, le pego un besito. En la mejilla, niester. ¿Acepta? No, ahorita no. Ah, no, ahorita no vaya. Eso es privado, señor. Cuando está ya sola aquí, en la suerte de vergonas fue a cara sucia y ya está con el coco. Allí, comiéndonos una carne de coco. Espérenme, espérenme. Espérenme. ¿Dónde ella fue? Que bellita, venga, ya me voy, mira. Va, pues mi amor, vine, la abrazé, le di dos besitos en el caliente. Ya fue bien tranquila. ¡Ah, rico! O sea que los besos ya están adelantados por hoy. O sea que es esa amor a escondidas. A escondidas, quiero amarte. Miren que si, ah, cuando yo me voy a hacer sus quehaceres, ustedes. Sí, no, pero abrazo y besito. Cachete. Cachete. No, es por algo que empieza, papá. Por algo que empieza, toca la uña de la mano. Ay, qué bonita, mamá, ay, qué bonita, qué bonita. Ah, sí, 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 mi abuelita, con mi abuelita. Y después llega hasta el corazón de ella. Ay, también el mero primo que chimbón. Y aquí, con el gran calor que tenía. Y el resultado. Y miren que los hijos que se hacen con amor salen chulos ustedes. Porque uno sale bonito cuando los con... ¿Cómo es la palabra conciben con amor? ¿Cómo es vos? ¿Cómo es? Que lo fabrican, pues, porque yo no sé otra palabra correcta. Cuando uno lo fabrica... Ahí en los talleres lo fabrican. Cuando uno lo dice por amor, no sale chulos, señores. Re bonito sale uno, porque yo a mi hija la hice con amor salió chulos a la cabrón. A escondidas como un cobarde. Uy, qué cosa, mucho. La propia madre, la Jenny, deja de comerse su bocadito para darle a su hija y a su nieto. Así es, gente. Es que los hijos... También, de comer bocadito, por darme bocadito a mí también, que soy trabajador. Yo comparto aquí con mis amigos, gente. De verdad, miren. A veces tenemos un poquito de comida, pero nosotros les tiramos así. Y comemos todo, gracias a Dios. Y siempre nos llenamos, ¿va? Todo el tiempo. Esta gente no quiere ni alboroto. No quieren alboroto, ¿va? No digo que han hecho con los dos hijos a comer. Yo no sé cuánto me comen, bebé. Ay, yo he despertado las cosas. ¿Sabes por qué? Porque estaban blanditos. No, es que están ríos. Y no están dulces. Sí, no están dulces. Mire, gente, de verdad, son con miel, pero casi que poquito de allá adentro no tenían. Estaban como blancos, pero bien ricos, bien ricos. El primo se comió como unos cuatro. Cuatro me comió. Yo no, si no me comí doce, me comí diez. Yo creo que fue como veinte. No, usted se comió como... Como seis se comió canichitos. No, hombre, veanlo ahí. ¿Cuántos piensas? Mire, de barato me comió uno mis nueve. Ah, más. Y usted ni a usted. A ver, no lo conté. Yo perdí la cuenta. Perdimos la cuenta. No, pero la más tragona. Este ya estaba comiendo a ella y contándole a ella. Miren, por estármelo contando a mí, estos hipotes nos comían bastante. Yo me los domía todos. Bueno, mi gente, disfrutamos estos ricos alborotos. Miren, vean, solo vean cómo está la situación por aquí. Todavía quedan unos pelitos ahí. Cuatro granitos, cinco granitos. Seis granitos ahí. Pero lo bueno es que disfrutamos. Y lo que yo quiero llevarles a ustedes, mi gente, es este recuerdo. Porque yo sé que usted se comió más de alguna vez un alboroto. Y no me diga que no. Porque, como dice el primo, era lo más económico, un alborotillo. Un alboroto era lo más barato y las manzanitas de una chiquita, rojita, así. ¿Se acuerdan de unos perotes? Yo no sé que comprábamos unos chupetes. ¿Rojos? Carameles. Sí, que trae rojo y verde. Abajo. Ah, unos grandes, así es. No, así es, eran los chupetillos. Ah, vos decís chupetes. Ya sé, se llama este. Un palito. Sí, un palito que es como una pajillita. ¿Chupetillo les dije? Chupetes, sí, así les dije chupetes. Eran baratos también, va a te acordar que los traía. Un montón daban. Pero ahora dan tres por la cora, papito. Yo compraba unos cuadraditos. Bien ricos. Que traía arriba de amarillo. ¿Y verde? Y abajo, verde, abajo. Ajá. Yo compraba unos caramelitos que eran rayaditos. De eso le gustaban a mi mami. De eso le gustaban a mi mami los caramelitos. Caramelitos. Y no los chicles de canela. Chicles de canela me gustaban a mí, papá. Las rocitas verdes y las otras blancas eran de, como, se sentían bien picantillos. Le voy a decir un trabalengua. A ver, ¿quién de los cuatro puede decirlo bien? Lo vamos a decir en cinco veces, pero rápido. Va a decir camarón, caramelo. Pero en cinco veces, rápido. Empiece usted. Camarón, caramelo, 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 caramón, caramelo. Diga. Ay, yo me voy a... Déjale, a usted, inténtelo, inténtelo, déle. No la voy a ver. ¿Cuánto, déjame? Cinco. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, pero rápido. Ve a la cámara y dígale, pues. Camarón, caramelo. Rápido. Camarón, caramelo. Rápido. Camarón, caramelo, camarón, caramelo. Es que yo creo que no es así, prima. Bien, así es, dale vos. Dale vos. Es camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, caramelo. No, 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 no te tenés que equivocar. Solo es camarón, caramelo, caramelo, camarón, pero rápido, rápido. Dale, pues, dale. Pero así es. Dale, no, solo vas a decir camarón, caramelo, caramelo, camarón. Dale vos. Ya lo dije. No, rápido, esto no es rápido. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, 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 caramelo. usted tenía que haberlo dicho rápido ahora yo te voy a decir ahora voy yo no puedo camarón caramelo caramelo camarón camarón caramelo camarón vaya vamos a ver si vos decís este 5 en la valla en mi vida vaya como me dijiste no voy a buscar y yo dijera correcto chuchito que te desnado de nada no corre chuchito que te narizón haré corre chuchito que te descorazón haré corre chuchito que te narizón haré corre chuchito que tengas los corazones corre chuchito que te narizón haré corre chuchito que te descorazón haré vale corre chuchito que te desnado de nada como de nada de nariz haré dale pues tiene que tener que aprender a decirlo decirlo william no lo puede decir no es fácil corre chuchito que estás corazón haré corre chuchito que pero rápido corre chuchito que te desnarizare es que desnarizare te desnarizare que te desnarizare entonces decí este en el patio de mi casa tengo para marion está bien marionado en el patio de mi casa tengo para marionado dale en el patio de mi casa tengo un pan de marion está bien marionado no me han adivinado ni uno el banco capitalizador banco capitalizador banco capitalizador banco capitalizador cada quien pues es un truco que han hecho que pasa pues no yo le estaba diciendo uno yo no tengo ni una en trabalengua pero díganlo que yo le dije en el patio de mi casa tengo para marion está bien marionado porque ese marion será un palo de marion lo voy a decir despacio en el patio de mi casa tengo un palo de marion está bien marionado el quemelo de ese marion será buen de ese marionador en el patio de mi casa está en una pata de arroz el arroz con el pollito y los demás para vos bueno mi gente ya lo reímos ya gozamos con ustedes los amo muchísimo I love you y nos vemos hasta la próxima va a haber boda gente no lo olvide no lo olvide